las medidas de bioseguridad porque es así como va a evitar el contagio y muy importante también antes de ir con la información de último momento que por favor busque los centros de vacunación cuanto antes. Hace apenas unos momentos ha finalizado una conferencia de prensa ofrecida por las autoridades del Ministerio de Salud Pública refiriéndose a la pandemia en nuestro país. Yensi López tiene los detalles al respecto. Hola, buenas tardes. Efectivamente autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social indicaron que la tasa de positividad ha alcanzado un 30%, situación que para criterio de las autoridades es alarmante e incluso ya se confirmaba que nos encontramos en medio de una quinta ola de contagios de COVID-19. Incluso durante esta conferencia de prensa y para fines de análisis, las autoridades de salud dieron a conocer sobre un incremento de municipios que se encuentran en color rojo y también municipios en color naranja. En este caso reiteraron la recomendación para que las personas continúen utilizando la mascarilla porque se ha evidenciado un relajamiento en las medidas de prevención del COVID-19, principalmente en aquellos municipios que se encuentran en color rojo en el semáforo epidemiológico. Al respecto, la jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, Lorena Gober, daba a conocer cuáles han sido esas curvas que se han logrado detectar de casos de COVID-19 en los últimos días. Incluso se daba a conocer que acá se plantean dos escenarios por parte de las autoridades de salud. El primero es que esta quinta ola finalice específicamente en junio y el segundo escenario que se plantean que sería el más complicado es que esta ola de contagios finalice hasta agosto próximo. Veamos. En el que vamos a tener un incremento de casos de hasta casi seis mil y con un descenso importante que ya se estaría reflejado a finales del mes de julio. Durante todo el mes de julio estaríamos con este incremento y posiblemente ya con un descenso en el mes de a finales del mes de julio. Sin embargo, la curva que más creemos que sea la que va a predominar en el país es la que este incremento de casos, tal cual ha sucedido en los dos años anteriores, nos dure junio, julio, y agosto. Estamos hablando de tres meses en el que ya a finales de agosto estaríamos con un descenso, si el comportamiento continúa igual. Lamentablemente, estamos hablando de cifras superiores a los cinco mil casos que podríamos tener, ya casi llegando a los seis mil, que continuar con este comportamiento. Vamos a explicar que, pues, esto tiene también, no solamente, la situación de la introducción de nuevas sublinajes que el licenciado Conde va a hablar de estos nuevos sublinajes que hemos detectado por primera vez en el país. Saben ustedes que en la anterior conferencia de prensa hablamos de sublinaje VA dos punto doce punto uno, sin embargo, ya en la actualidad tenemos dos nuevos, dos nuevas recombinaciones del virus que han estado circulando en otros países y que son los responsables también de los incrementos tan elevados, tan importantes que se están dando en otros países y que nosotros también estamos teniendo en la actualidad. Siguiente. Esa es una actualización que tenemos del semáforo al veintiocho de junio. Estamos haciendo un análisis comparativo de cómo están comportándose los municipios y si ustedes ven en las primeras dos mapas que tenemos en el país, pues estos son datos de de finales de abril, mayo, y los el tercer mapa es el de junio. El cuarto mapa ya es cómo estamos en los últimos catorce días del mes de junio, que sería del quince al veintiocho. Estamos hablando de que prácticamente veníamos de una situación de municipios en amarillo y actualmente estamos migrando a todo prácticamente el mapa en naranja y estamos ya con un aumento de más de el cien por ciento de casos de municipios en rojo. Es parte de la información que brindaron las autoridades del Ministerio de Salud durante esta conferencia de prensa en donde dieron a conocer sobre el incremento en la tasa de positividad de las pruebas de covid diecinueve realizadas. Ahora bien, hacíamos referencia a la detección de dos nuevos sublinajes de Omicron. En este caso, hablamos de las subvariantes B.4 y B.5, las cuales fueron detectadas por primera vez entre enero y febrero en Sudáfrica. Estas son también altamente infecciosas y según lo que daban a conocer las autoridades del Laboratorio Nacional de Salud, incluso son inmunes a la vacuna contra el covid diecinueve. Es por ello que también a la aparición de estas nuevas subvariantes también podría atribuirse el incremento de casos positivos de covid diecinueve en nuestro país. Según lo detalla también el último informe de secuenciación genómica que está pronto a publicarse por parte de las autoridades de salud. Incluso daban a conocer que debido a estas nuevas subvariantes habrán más casos de reinfecciones. Ahora bien, lo que sí aclararon es que no se ha determinado que estas nuevas subvariantes incrementen el riesgo de que alguna persona ingrese a los diferentes hospitales del país a causa del covid diecinueve. Estas nuevas subvariantes, hablamos de la B.4 ha sido detectada en el progreso Iquiche, mientras tanto la B.5 ha sido detectada en departamentos como San Marcos. Ahora bien, en el caso de las hospitalizaciones a la fecha y según los últimos datos, han ingresado a los diferentes centros asistenciales trescientos treinta y cuatro pacientes positivos a covid diecinueve, de los cuales setenta y cuatro se encuentran en estado severo. Se tienen un total de mil ochocientas cincuenta y cinco camas disponibles. Además, se daba a conocer que en treinta y ocho hospitales del país se tiene cero porcentaje de ocupación de pacientes severos. En este caso también es importante mencionar que de los pacientes que han ingresado acá durante todo el mes de junio, se ha determinado que el mayor porcentaje son personas que no están vacunadas contra el covid diecinueve. Incluso en los últimos diez días se ha reportado la muerte de catorce personas, trece de ellas no estaban vacunadas y en la última persona, la cual sí estaba vacunada, también padecía de una comorbilidad. Esto es lo que informaban durante esta conferencia de prensa, las autoridades de salud, quienes hicieron un llamado a la población guatemalteca para poder acudir a los diferentes centros de vacunación, porque acá resaltan que el hecho de contar con las dosis contra el covid diecinueve puede salvar a las personas de morir a causa del nuevo coronavirus. Ahora bien, siempre en el tema de la pandemia, específicamente daban a conocer durante esta conferencia de prensa que también ya se ha aprobado la venta de pruebas caseras de covid diecinueve. Estas serán unas pruebas de antígeno, las cuales ya podrán adquirirse en las diferentes farmacias. De momento se está elaborando también el reglamento para su uso y manipulación. Acá también aclaraban de que estas pruebas no serán válidas al momento de que las personas deseen hacer algún tipo de trámite, ya sea migratorio, laboral o de otra índole. Indicaron que si en caso el resultado de la prueba casera es positivo, deberán acudir con los diferentes expertos, los diferentes médicos para poder recibir la receta del medicamento que deben obtener. Ahora bien, si en caso el resultado es negativo, deberán confirmar el mismo a través de una prueba que deben realizarse en los diferentes centros habilitados. En cámara, Fernando Hernández, con este reporte de regreso a Estudios Centrales. Bien, escuchábamos entonces un fragmento de la conferencia de prensa ofrecida por las autoridades del Ministerio de Salud Pública, cobertura de Jensi López. Refiriéndose a la situación alarmante que se vive en este momento en nuestro país, hablamos de casi 4 mil personas que dieron positivo solo en las últimas 24 horas. Hay que tomar...